Nosotros la información que tenemos ante distintas informaciones que fueron surgiendo, que hablaban de hasta 250 hinchas, nos preocupaba tener ese listado de personas porque también es nuestra responsabilidad y además, así lo entendimos, era de no comunicar el listado, pero sí tratar de contactar a esas personas para evitarle el viaje. Lo cierto y lo concreto es que desde Nación no tienen acceso a ese listado, que nosotros nos seguimos manejando con el listado de personas que tienen admisión positiva, que son 51 personas, que es esas 51 personas, la mayoría de ellos ya fueron consultando al Ministerio y es más, el resto nosotros le hicimos saber que tienen esa imposibilidad de ir a ver el partido. Así que ya es responsabilidad de ellos querer ir o no. Salvo ese número, nosotros no manejamos otra información porque tampoco la tiene el área de seguridad deportiva de la Nación. ¿Esas 51 personas son del inconveniente con patronato? En mayor parte, no nos dimos tan. Quedó un remanente porque gran parte se levantó la admisión por un recurso que se presentó desde Colón, quedó un remanente, después quedan 8 del incidente que tuvimos el partido con Colón y Vélez, que se suspendió el partido, y después son otras admisiones que se fueron dando puntualmente por distintos hechos en distintos partidos. ¿Hay novedades sobre el partido con Cerro Porteño de hace años atrás? La verdad que no, porque es justamente la información que nosotros pedimos a Nación y desde Nación desconocían todo tipo de información y hasta desconocían esa información que circuló. ¿Y en Paraguay le dijeron algo? ¿Tuvieron contacto con los periodistas paraguayas o no? Estamos hablando con ellos, pero también desconocen, no hay acceso a ese listado. ¿O sea, puede que no existe ese listado? Entendemos que es así.